Sinceramente me encantaría verlo como última tentativa en esa Ducati, una moto que sería un estímulo importante para él y quién sabe si podía darle mejores sensaciones de la que está viviendo en estos últimos años con Yamaha. Vamos a ver qué sucede, pero si tuviese que apostar, como os lo he dicho, apostaría por que esta es la última temporada de Banty, pero sí, puede ser que me equivoque. Abdullah Al Saud dice que espero que pueda ser también Valentino Rossi a fianco de Luca Marini. Creo que sea un buen testato de estima esta parte del Príncipe. ¿Qué le dices? Sí, sí, es bello, soy muy fiero. He hablado con el Príncipe y me empiezo a correr todavía. Pero veremos, haré mis evaluaciones en los próximos días, pero creo que será difícil.